hola como van es dario twister pro y al día de hoy vamos a hablar sobre una estrategia de córneres en los últimos cinco minutos para esta estrategia yo creo que lo más esencial es una visión en vivo del partido me entiendes porque es para apostar en vivo y es básicamente apostar en los últimos cinco minutos a que va en un córner esa es la estrategia que ítems importantes hay que tener por ejemplo que el partido vaya 1-0 o en empate y que el equipo cualquiera de los dos porque muchas veces el partido 1-0 y hay equipos que van para adelante no se meten atrás y siguen atacando y básicamente es eso ver que ver que el encuentro esté movido y haya llegada para ambos bandos y básicamente es eso entiendes cuando tú ves que el encuentro va así en vivo tú puedes mirar en la tv en el cable del encuentro y ahí es donde va hacia puestos y ahí es donde hace la apuesta en vivo pero viendo el partido en los últimos cinco minutos la apuesta casi siempre es uno sobre uno si apuestas 10 dólares te ganas 10 o sea es muy buena y a largo plazo es casi ganadora es casi ganadora o sea es casi fijo que vas a ganar dinero si sabes hacer bien las cosas si mantienes un buen money manager y todo eso porque si en unas veces apuestas 10 dólares y pierdes y en otras apuestas 50 50 y pierdes o sea no va a haber un buen money manager entonces la idea es que siempre pues es un mismo valor y así vas a poder tener buenas ganancias vas a tener un manejo de dinero muy bueno y vas a saber lo que es ganar en apuestas deportivas así que si te sirvió esta que tengas un buen día y un cordial saludo